Música 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 ¡Gracias! ¡Extremamente! ¡Tobre ti! ¡Tobre! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Di oficina D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dice Gabriel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dice Manuel! ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! 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 Soy grama, mi señor 62 pon star 10 Kầm ¡Adem! Kusura, dicho! ¡Gracias! ¡Adem, chiquen! ¡Arabala chiquen! ¡Adem, 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 chiquen! Mert, chiquen! ¡Adem, 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 chiquen! ¡Adem! 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 ¡Adem, chiquen! ¡Adem, chiquen! ¡Adem, chiquen! ¡Adem, chiquen! ¡Adem! ¡Adem! ¡Adem, chiquen! ¡Adem! ¡Adem, chiquen! 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 ¡Adem! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bileydim senin için ağlar mıydım? Bileydim. Bileydim. Sana gönül bağlar mıydım? Bileydim. Aşkın ile yanar mıydım? Bileydim. Bileydim. Bileydim ki ya. Altyazı açtın gelebilisin. ¡Suscríbete al canal! 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 Ben de yanmysum senin gibi arkadaş Dünyanın derni bitmez, bitmez arkadaş Kalklanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka maklum ediler, garip gülemez Kalklanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka maklum ediler, garip gülemez Ben de yanmysum senin gibi arkadaş Dünyanın problemi bitmez, bitmez arkadaş Ben de yanmysum senin gibi arkadaş Dünyanın derni bitmez Bitmez, bitmez arkadaş, bitmez Tamam Hayrım, kansız olamam Başka birini saramam Hâl veririm kendimi Yaşanan bahsileri Geçen o güzel günleri Bir haremdesin benim Hani sen yordun ya Aşkımız sonsuza kadar sürecek Altyazı M.K. Evet, gelesin Hafız Yakut'un babasına gelesin Arman olsun Altyazı M.K. Her yerde hatıram İstediğin duruyor Ben sana bir haremdesin benim Ben sana bile inmez Çıkmamız yok Çıkmamız yok Ben sana bile inmez Doydum ki Başkasına O evrisindedik Varmış senin yanında Varmış senin yanında O ulandı hal Göstredildi yaşlarda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ... 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 AYRETTE GELSIN MISAFIRLERE MÜZİK 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo está el plan que me rodea? ¿Je Simona mopaide a la s columna? ¿Crees sonido? ¿Crees sonido? ¿Quierenион? ¿Justo? ¿Para? ¿Sic youtuber o siempre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 5 leva barana, 5 leva barana, 5 leva barana, 5 leva barana, 5 leva video operato, 5 leva orkestana, 5 leva barana, 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 5 leva bar ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. Un saludo. Leva. 100 leva. 200 leva. 20 lefte orkestral de Emrahá Puti. Bien oéramas. Bien oéramas. Bien oéramas. Bien oéramas. Bien. 100 leves. Estée pour cetteər Chanva de away. Hopes du zéper dinner. Ça fait plaisir. Quand others riddle. Oui bien pour ! Sous-titrage Société Radio scan de Avent. Oui bien pour la Saint- beni寧 apport there. Mеру 32 leva du vient. ? Tu n'est-ce pas. C'est tu ? Tu n'est-ce pas que namais. Tu n'est-ce pas que ses... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.